Europa reacciona ante el escándalo por el que Polonia exportó de manera fraudulenta tres toneladas de carne de vaca en mal estado. Entre los 12 países afectados están España, Portugal y Francia. Mientras la Comisión Europea investiga el caso con las autoridades polacas, la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loissot, exige que se refuercen los controles. Llevamos mucho tiempo pidiendo un cuerpo de inspección sanitario. Los europeos tienen el derecho a saber qué tienen en el plato, la calidad del aire que respiran y el agua que usan para beber o lavarse. Ya que los productos circulan, debemos hacer que la Unión Europea tenga responsabilidad sobre eso. La Fiscalía polaca ha abierto una investigación sobre un matadero en el que se sacrificaban animales enfermos para comercializar después su carne. Fue un reportaje emitido por la televisión polaca la que denunció el fraude. A Francia se han exportado 800 kilos que ya han sido localizados. El desafío ahora es retirar del mercado 300 que han ido a parar a productos elaborados con otras mezclas de carne, lo que complica la tarea.